Por favor, repita la frase en inglés. Abollé tu coche. I dented your car. I dented your car. ¿Tienes seguro? ¿Tienes seguro? ¿Tienes seguro? ¿Tienes seguro? ¿Tienes identificación? ¿Do you have ID? ¿Do you have ID? Aquí está mi licencia, agente. Here's my license, officer. Here's my license, officer. Por favor, sal del coche. Please step out of the car. Please step out of the car. ¿Has bebido algo esta noche? Have you been drinking anything tonight? Have you been drinking anything tonight? Por favor, diga la traducción al inglés después de la frase en español. Abollé tu coche. Por favor, diga la traducción al inglés. I dented your car. I dented your car. I dented your car. ¿Tienes seguro? ¿Tienes seguro? I dented your car. 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 Por favor, salta el coche. Please step out of the car. Please step out of the car. ¿Has bebido algo esta noche? Have you been drinking anything tonight? Have you been drinking anything tonight? Te di dinero la semana pasada. I gave you money last week. I gave you money last week. ¿Qué soy yo un cojero automático? What am I, an ATM? What am I, an ATM? Preguntale a tu madre. Ask your mother. Ask your mother. Mamá, ¿puedo salir con amigos esta noche? Mamá, ¿puedo ir con amigos esta noche? Mamá, ¿puedo ir con amigos esta noche? Mamá, ¿puedo ir con amigos esta noche? Can I borrow the car? Can I borrow the car? Can I borrow the car? I got into a car accident. Tengo una botella de agua y un poco de pizza. I've got a bottle of water and some pizza. I've got a bottle of water and some pizza. Que tienes allí? What do you got there? What do you got there? Eso es caramelo? Is that candy? Is that candy? Puedo tomar un poco de… Can I have some? Can I have some? Amo el chocolate. I love chocolate. I love chocolate. Papa, necesito algo de dinero. Dad, I need some money. Dad, I need some money. Aboyé tu coche. I dented your car. I dented your car. Tienes seguro? Do you have insurance? I dented your car. Do you have insurance? Tienes identificacion. Do you have ID? Aquí está mi licencia, agente. Here's my license, officer. Here's my license, officer. Por favor, sal del coche. Please step out of the car. Please step out of the car. Has bebido algo esta noche? Have you been drinking anything tonight? Have you been drinking anything tonight? Podemos encontrar a más personas? Can we hire more people? Este trabajo ofrece seguro médico. ¿Este trabajo ofrece seguro dental? ¿Cuánto paga este trabajo? ¿Cuánto es el almuerzo? ¿Cuánto es el almuerzo? ¿Cuánto es el almuerzo? ¿Cuándo es la hora de inicio? ¿Eres alergico a los gatos? ¿No le tiras de la cola? ¿No le tiras de la cola? ¿No pull his tail? ¿No pull his tail? ¿Sólo ignorala? ¿Just ignore her? ¿Just ignore her? Ella es un gato asustado. She's a scaredy cat. She's a scaredy cat. Vamos a pescar. Let's go fishing. Let's go fishing. ¿Tienes una caña de pescar? Do you have a fishing pole? Do you have a fishing pole? ¿Abollé tu coche? I dented your car. I dented your car. ¿Tienes seguro? Do you have insurance? Do you have insurance? ¿Tienes identificación? ¿Do you have ID? Por favor, sal del coche. Please, step out of the car. Please, step out of the car. Has bebido algo esta noche? Have you been drinking anything tonight? Lo entiendes? Do you understand? Do you understand? No entiendo. I don't understand. I don't understand. See Yes. Yes. No. 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 No tengo idea. I have no idea. I have no idea. I have no idea. I have no idea. Where are we going? Where are we going? Vamos a un restaurante. We're going to a restaurant. We're going to a restaurant. Tengo que ir al banco. I have to go to the bank. I have to go to the bank. Necesito efectivo. I need cash. I need cash. I need cash. dosis que los demás de laก화. El autobús No. 3 para aquí. Dos el par de ee buses bus stop here? Dos la par de bus stop stop here? Hasta luego See you later See you later Ciao Bye Bye Cuídese Take care Take care Nos vemos See you Hasta pronto See you soon Me llamo Nombre I'm Name I'm Name Aboye tu coche I dented your car I dented your car Tiene seguro Do you have insurance Do you have insurance TNAs Identificación Do you have ID Do you have ID Do you have ID Aquí está mi licencia agente Here's my license Here's my license Here's my license Officer Por favor Salto del coche Please step out of the car Please step out of the car Please step out of the car Trink